No tenemos la menor intención de polemizar con el expresidente Gustavo Madero. Se le respeta en el Comité Ejecutivo Nacional y creemos que es una persona que merece respeto a sus opiniones. Sin embargo, el objetivo de mi llamada es sí aclarar algunos de los temas que está comentando porque falta la verdad. Y creemos que en esta nueva actitud que se tiene en el Comité Ejecutivo Nacional, pues los temas cuando son falsos hay que señalarlos. ¿Y a qué me refiero? Esto es la referencia marcada de incumplimiento a la que está señalando Gustavo Madero. Pero él deja ver en su comentario, o lo dice abiertamente, que hubo un ofrecimiento, una promesa o un acuerdo para que él encabezara la presidencia de la mesa directiva. Dice que hay testigo, ¿eh? Deberíamos ser ministros. Mande. Dice que hay testigo. Sí, no dudo el tema del testigo. Pero lo que yo te quiero señalar es que claramente esto es una falsedad. No hay tal incumplimiento porque jamás hubo un acuerdo. Y déjame hacer memoria de la época en la que él se está recibiendo, porque creo que la memoria suya en este momento está siendo selectiva. Hace un año, recordemos el momento lo que sucedió, en efecto, previo al nombramiento del coordinador, se estuvieron explorando diferentes escenarios en diversas pláticas. Sin embargo, jamás se cerró un acuerdo entre las partes. Y también fue así que no hubo un acuerdo formal entre las partes, ni verbal, ni ningún tipo, que desgraciadamente es público el desencuentro que generó en aquel momento el nombramiento del coordinador parlamentario. Se filtró desgraciadamente lo que sucedió en la plenaria de los diputados federales en Tijuana. Bueno, tú recordarás, ahí están los periódicos, ahí están las filtraciones a las prendas de cómo hubo una inconformidad manifiesta, hubo todo un tema de diversos diputados afines al diputado Madero, lo cual muestra claramente que no hubo ningún acuerdo, ninguna naturaleza. Y más allá, todavía semanas después, desgraciadamente, ese desencuentro se llevó hasta el pleno del Consejo Nacional, porque semanas después elegimos el Consejo Nacional a la Comisión Permanente, que es el máximo órgano directivo del partido. Y de ahí de nueva cuenta hubo este desencuentro, porque las personas afines al propio diputado Gustavo Madero y el propio diputado, pues hubo todo un esfuerzo por que no existiera acuerdos, una resolución, y hacerse de un órgano afín, digamos, a sus personas. Eso, pues muestra claramente cómo no hubo un acuerdo en ese momento, por lo que si no hay un acuerdo, pues no puede haber un incumplimiento. Y me pena mucho tener lo que decir, pero sí creemos que la ciudadanía merece, pues, escuchar la verdad. Y más allá, si revisamos las entrevistas de las últimas semanas del diputado federal Gustavo Madero, pues te vas a encontrar que él mismo reconocía que había varias posibilidades de presidir la mesa directiva, y señalaba su respeto a los otros partidos, y por supuesto siempre señalaba el respeto que tendría a la decisión que se toma. Entonces, ¿tú consideras que la reacción de Gustavo Madero es, ¿es, digamos, expresión de su derecho de pataleo? No, yo no lo veo así, de verdad, y reitero, no queremos polemizar, simplemente aclarar que no hay... Es que no quiere polemizar Madero, no quieren polemizar ustedes, pero la polémica está en todos los medios. No, por eso te estoy aclarando, aquí estamos hablando claramente de cómo no hubo un incumplimiento, nosotros lo respetamos, pero sí decir que la decisión que se tomó, que por cierto fue progresada en el pleno del grupo parlamentario, se considera la adecuada. El PAN está volteando hacia el futuro. Hoy, las decisiones que tomamos en cada momento, todos los días, está entrando en el partido y viviendo México, se consideró que esa era una decisión adecuada. Y bueno, creo que los resultados están a la vista. Si nosotros valoramos en este trayecto de todo este año, pues te puedes encontrar que hubo un crecimiento, un 50% en la votación proporcional que tuvo el PAN, tan solo en el 2015-2016. Ganamos históricamente siete gobiernos de los estados. Progresamos en cada uno de esas candidaturas. Y le consta, es más, se toman decisiones claramente que no tienen que ver con equipos. Y quiero poner como ejemplo su estado natal, Chihuahua. Esta dirigencia nacional impulsó que fuera el hoy gobernador electo Javier Corral, el candidato, cuando todos sabemos que fue quien compitió contra la dirigencia nacional para el cargo, precisamente, del Comité Seguro Nacional. Es decir, es una muestra de cómo se han hecho a un lado cualquier tipo de interés particular o de equipo, y se hemos puesto en alto el interés del partido. Y ahí están los resultados. El PAN está más fuerte que nunca. Él ya fue presidente. Tomó decisiones, sabe lo que es tomar decisiones difíciles. Él se le respetó y creemos que hoy es momento de hacer un llamado a la unidad, de respeto a la vida institucional y de ver hacia adelante, porque el partido está en una posición en la cual el ciudadano le ha dado su esperanza de futuro. Y debemos de cuidar esta posición, darle resultados, ser congruente entre lo que decimos y lo que hacemos y ver hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!